Dentro de toda esa cuestión del día a día de la pandemia, afortunadamente empiezan a surgir acciones y temas pensando en futuro y con gente queriendo invertir y avanzar más allá de la coyuntura en la que estamos viviendo. Así que dentro de esas cosas que van surgiendo, algunos empresarios locales con intenciones de hacer algún emprendimiento en el sector industrial, pero en este caso en particular, una empresa o una sociedad de empresas, una parte de la zona, de la zona de Paso y demás, y otra parte de Santa Fe, nos acercaron hace un tiempo, justo antes de que arrancara todo este tema de la pandemia, nos acercaron una propuesta de la posible instalación de una máquina en Trenquilauten para todo lo que es el reciclado del cartón. La estuvimos viendo justo antes de la pandemia, nunca pudimos acordar para juntarnos con el intendente, ellos querían acercarse a contarle al intendente cuál era la propuesta. Hay muy buenas perspectiva, ellos tienen algunas necesidades en términos de espacio y nos piden alguna ayuda para ayudarles a gestionar algún crédito en alguna institución crediticia, así que ya tenemos tarea para estos próximos días que se vienen, tanto desde la subsecretaría de producción, tanto desde la subsecretaría de producción como desde la dirección de ambiente, porque bueno, esto tiene que ver con una industria del reciclado, que es algo que a nosotros nos interesa y mucho. Tenemos nuestra tarea para seguir adelante y ver a futuro cómo podemos llegar a avanzar con este tema en particular. Bueno, tenemos diferentes alternativas, diferentes posibilidades, uno de los puntos que teníamos que ver era la necesidad del espacio que ellos tienen, porque esta es una máquina muy grande, que además requiere el proceso de un espacio físico para el acopio de los fardos de cartón, que también implica mucho espacio, así que bueno, en ese proceso estamos, nosotros tenemos una zona en la zona industrial, como bien vos decís, pero también hay alguna otra zona pensada para el polvo ambiental y esto sería una industria que por las condiciones de la materia prima que necesita y las condiciones no contaminantes de ningún tipo desde su proceso, podría estar emplazada también en la zona del polvo ambiental. Así que bueno, estamos en ese proceso viendo las necesidades y lo que propone para Trenquelauken los empresarios y hasta dónde podemos nosotros avanzar en términos de terrenos y en términos de lo que ellos necesitan con más importancia que es la gestión para que puedan acercarse a alguna entidad crediticia. En realidad la máquina lo que hace es que ellos tienen todo el proceso ya acomodado en términos de que tienen la posibilidad de recibir el fardo de cartón, recupero del cartón, la máquina hace todo el proceso y lo que sale en punta de producción es o placas de cartón o el rollo de cartón que se comercializa en realidad el mercado que ellos ya tienen cerrado, digamos, es el mercado de la exportación. Así que todo ese proceso está, les interesa la situación geográfica de Trenquelauken, les interesa la conciencia ecológica de Trenquelauken, todo el trabajo que Trenquelauken viene haciendo al respecto, así que tenemos buenas perspectivas por delante. Y es además una industria que generaría una muy buena cantidad de puestos de trabajo en Trenquel por el tipo de proceso que tiene. Son dos empresas, una empresa JTF y la otra cinco pasos que se han fusionado para este proceso en particular.